Mucha discriminación y segregación, brutalidad y muy poca educación Tu integridad y no pa' nadie le importó, y con sus palabras digo a todos engañó Cada movida que hace digo toma el control, ya no va y respeto por nuestra decisión La fe en Rastafari digo no morirá, y toda su gloria no nos abandonará Somos los dueños de nuestra realidad Ay, 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 lágrimas en todo lugar You hear? Lágrimas en todo lugar Quiero que toda mi gente no sufra más, como dice Jóvenes viviendo ven una confusión, porque en educación esta es mi visión No hay orientación ni tampoco formación, esto les asegura que no haya oposición Si te queda una neurona no entrará en acción, ya que la eliminan con la drogadicción Ay, 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 lágrimas en todo lugar You hear? Lágrimas en todo lugar Quiero que toda mi gente no sufra más Te digo, uno va a diez, esta sucia Babilón Uno va a diez, esta corrupta Babilón Uno puede ser el que llegue a ser rey Diez son las personas que ostentan el poder Si el mundo es maravilloso, ¿por qué lo corrompes? Con envidia y egoísmo, mucho tiempo perdés Por eso te digo, hermano, entendés todo al revés La palabra del Supremo es para que te rescates Ay, 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 lágrimas en todo lugar Hay lágrimas en todo lugar Quiero que toda mi gente no sufra más Decimos Lágrimas en América Ay, 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 ay Gracias.